Allá en la noche callada Para que se oiga mejor Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Morena, de hojas, dos negros Picaros, fascinadores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo No creas que porque canto Tengo el corazón alegre Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre existe Ay sí, ay no Yo soy como el pobre existe Que cuando gasta se muere Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre existe Un hombre 198 de atleta Amame mucho, que así amo yo Gracias por ver el video.